Buscando, dentro de... Cristóbal Seminario, cadete de la escuela naval y futuro oficial como mi padre. Martín, el viudo con cuatro hijos. ¿Quién dijo que mi papá es un papá en apuro? Yo sí soy un hijo en apuro. El mayor, pues. ¿Quién más? Tienes que ser el ejemplo todo el rato. Como no tengo mamá y cuando no está mi papá, ¿quién paga el pato? El mayor. ¿Quién controla los chukis de mis hermanos? El mayor. ¿Y quién se queda en la noche cuidándolos? El mayor. Muy pronto, una comedia de la vida real. Papá en apuros. Cuando falta el amor de mamá, se nota. La nueva novela familiar de Latina Televisión. 40 años contigo.